Tú m'alegamos pa' que mi gata prenda los motores, tú m'alegamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene pa' que le de... Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no es pareja en el porqué, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.